... Formac Villarrubia recibía a la sensación del grupo 18 de tercera división... ...al Club Deportivo Villacañas que llegaba como segundo a esta cita... ...y que va a continuar en esa posición a pesar del resultado que se dio en el partido. Se saludaban los capitanes antes de que diera comienzo el partido... ...las primeras ocasiones las iba a tener el conjunto de Javi Bermúdez... ...con internadas por el área, con centros que intentaba rematar sobre todo Nico Medina... ...muy presente en el área, el delantero. Este fue un balón interior para Iván Zaragoza que optó por el pase atrás... ...y no llegó a ninguno de sus compañeros, pudo sacar el peligro el conjunto visitante... ...y esta es la primera ocasión del Club Deportivo Villacañas... ...sin mucho peligro, eso sí, el balón a las manos de Javi Sánchez. Este es un balón de Carlos, para Carlos Huertas que a punto estuvo de significar el 0-1... ...muy atento en cualquier caso Javi Sánchez para desbaratar esa ocasión. En este balón interior para Capelo, uno de los más activos del Club Deportivo Villacañas... ...el balón que sí marchaba a córner y en ese mismo córner el remate de Cabrera... ...se marchaba fuera por poco. Como decimos la primera parte no tuvo muy muy buenas ocasiones... ...el partido empezó algo trabado, con muchas faltas... ...pero a pesar de todo son dos equipos que atacan muy bien. Fíjense en esa ocasión de Capelo... ...atento otra vez Javi Sánchez. En este córner lo intentaba Nico Medina, el remate se marchaba fuera por poco. En esta apertura en banda de Carlos Huertas... ...el balón que llegaba al 9 a Beamud... ...que hacía ese regate muy característico del delantero... ...y el balón que se marchaba a córner. Ludeña poniendo más balones para Nico Medina... ...no estaba del todo acertado el delantero de Villarrubia... ...pero sí lo iba a estar en esta ocasión. Fíjense el balón suelto, ese remate algo mordido de Pablo... ...lo caza el delantero de Formac Villarrubia, Nico Medina... ...que anotaba el primer gol del encuentro en el minuto 36. Lo celebraban todos los componentes del conjunto de Villarrubia... ...un gol muy importante al filo del descanso... ...en el tramo final de la primera parte. Gran gol de Nico Medina. Y en esta falta lo intentaba Crespo. El balón que lo iba a atrapar en dos tiempos Javi Sánchez... ...llegábamos así al tiempo de descanso... ...con el resultado momentáneo de 1-0 en el marcador. En esta falta Rubén Moreno lo intentaba... ...el balón se marchaba directamente fuera. En este balón interior para Carlos Huertas... ...lo intentaba el delantero... ...fíjense el disparo y gran parada que hace Javi Sánchez con el pie. En este balón interior Rubén Moreno lo intentaba... ...con esa especie de chilena, el balón que se marchaba directamente fuera. Y fíjense en esta recuperación de Álex González... ...veía al portero adelantado y lo intentaba... ...desde algo más de 25 metros el centrocampista de Villarrubia... ...el balón que se marchaba directamente al larguero. Ahí pitaba en mano, lo reclamaba también la parroquia de Villarrubia... ...no lo concedía el colegiado. En este córner el balón que quedaba suelto... ...Pablo remata directamente fuera. Álex González. Gran pase interior para Iván Zaragoza... ...el balón que iba a quedar para Pablo... ...y fíjense qué ocasión tuvo... ...aquí Villarrubia para poner el 2 a 0... ...lo desbarató... ...de forma genial Rodrigo. La jugada que continuaba... ...balón para Ludeña, fíjense lo bien que estaba jugando... ...en este tramo del partido Villarrubia... ...y otra vez Pablo al palo. Otra gran ocasión del... ...del conjunto de Javi Bermúdez. Rubén Moreno que fue uno de los más activos en ataque. Optó Javi Bermúdez por salir tanto con Rubén Moreno... ...como con Nico Medina. Eso sí, Rubén Moreno algo más acostado en banda. En este lo intentaba Pablo desde lejos. El balón que se marchaba directamente fuera. Esta era una de las pocas ocasiones que iba a tener... ...en la segunda parte Villacañas. Y como no, Capelo intentándolo desde lejos. El disparo flojito, manso a las manos de Javi Sánchez. Y en esta falta de Rubén Moreno, fíjense qué disparo... ...y qué golazo. Qué golazo de Rubén Moreno... ...para poner el 2 a 0 en el marcador. Lo vemos repetido. Era el minuto 78... ...hacía el segundo gol del partido. Este remate... ...sin mayor peligro para las manos de Javi Sánchez. Y en este balón de Iván Matas... ...el balón que le llegaba a Luisito... ...metía ese pase interior, ese pase de la muerte para... ...para Rubén Moreno que hacía su doblete. En este partido... ...cuatro goles. Lleva ya el delantero de Villarrubia en lo que va de Liga... ...sin duda alguna. Una de las grandes noticias que dejó el partido de ayer... ...fue que mojaron los dos delanteros... ...de Formac Villarrubia, tanto Nico Medina... ...como Rubén Moreno. Es en este pase interior... ...el penalti... ...que recibía Adri por parte de Cabrera... ...que iba a ser expulsado por doble amarilla. No lo dudaba el árbitro... ...y el propio Adri se iba a encargar de ejecutar el penalti... ...aunque con poca suerte. Como vemos, el disparo... ...por dos veces que detuvo Rodrigo. En esta victoria Villarrubia sigue escalando posiciones... ...y se sitúa tercero en Liga.